Amigos de las redes sociales de la emisora cultural Remigio Antonio Cañarte, bienvenidos a este informe, a este pequeño recorrido de lo que fue la preinauguración del Museo Lucy Tejada en la noche del 17 de diciembre. Un compromiso que el señor alcalde Juan Pablo Gallo y la secretaria Rosa Ángel tenían con la ciudad y que afortunadamente antes de cumplir ese mandato lo han logrado cumplir. Son 163 obras de la maestra Lucy Tejada que usted podrá disfrutar de ahora en adelante. En el 2011, 163 obras de su colección privada a la ciudad y en la donación la ciudad tenía el compromiso de hacer un museo para difundir su vida y su obra. Hemos cuidado mucho esa obra, yo la recibí en el museo en el 2012 y desde eso la estoy cuidando y hoy por fin le cumplimos a Lucy Tejada y le cumplimos a la ciudad. Entonces vamos a ir pasando por acá. Nosotros hicimos una investigación curatorial y dividimos, sigan por acá. Dividimos la exposición en cinco espacios. Este es uno de los espacios más hermosos y más emocionantes porque es el espacio que habla del mundo de Lucy Tejada. Aquí es donde nosotros vamos a poder entender cuál era la profundidad de ella como ser humano, como mamá, como abuela, como artista, como amiga. Es un espacio, una sala que tiene casi 90 obras, tiene muchas fotografías, tiene textos en las paredes y tiene muchos textos que son sacados de entrevistas que se le hicieron a Lucy Tejada. Entonces es una forma de poder leerla y de poder sentir su voz en este espacio. Yo los invito a que den una vuelta, a que miren lo que... Esto es una transmisión especial de la emisora cultural Remigio Antonio Cañarte para nuestras redes sociales con la pre-inauguración del Museo Lucy Tejada. Un museo que era expectativa de absolutamente todos los perinanos, un museo que había sido prometido por esta administración municipal y un museo que alberga las 163 obras que la maestra Lucy Tejada donó al municipio de Pereira desde el 2011. Y las donó con esa intención, con la intención de que se hiciera un museo precisamente para exhibir sus obras, para que sus obras fueran compartidas con toda la ciudad y para que sus obras fueran tenidas en cuenta absolutamente por todos los visitantes, por todos los perinanos y por todas las personas que desde diferentes partes del país puedan venir a este museo de la maestra Lucy Tejada. Sus grabados, sus obras y su vida también están aquí expuestas, porque no son solamente sus obras, sino que también son sus fotografías que van a estar en todas las paredes del Museo Lucy Tejada con apartes de su vida, con apartes de lo que ella fue, de lo que ella hizo, de lo que ella luchó en vida y precisamente hoy se está entregando a la ciudadanía, se está entregando a Pereira, se está entregando al mundo del arte, porque es el mundo precisamente que más demandaba la inencia, el querer tener este museo Lucy Tejada aquí en nuestra ciudad. La Secretaría de Cultura Rosa Ángel Arena, curadora de profesión, artista y curadora de profesión, está precisamente guiando la visita de este museo que se inaugura y que se entrega hoy a los pereiranos. Esta sala se llama Hacer, es una sala donde nosotros recogemos varios de los, como del recorrido pictórico de la obra de Lucy Tejada, aquí hay una de las, como de las partes de la colección más hermosas, que es la obra de la Guajira, ella vivió en la Guajira en el 48, no pintó en su momento allá, pero cuando llegó a Bogotá, hizo toda una colección, toda una obra sobre la Guajira que es bellísima, donde uno puede ver como influencias de Gauguin y de los impresionistas, hay unos colores bellísimos en esta obra y en esa colección, digamos que en ese grupo de obras que ella pintó, está Mujeres sin Hacer Nada, que es la obra con la que ella se gana el Salón Nacional de Artistas, y aquí hay otra obra que es muy bella, que son unos cuadros cubistas bellísimos, y en esta vemos una colección de grabados que ella hizo cuando estuviera en la Escuela de San Fernando en Madrid, después de haber hecho esta obra de la Guajira, ellos se van a vivir a Madrid, y ella hace toda esta colección, estos grabados exactamente estuvieron expuestos en la Sala Minerva, en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, y pues hoy ustedes lo pueden apreciar aquí. Doctora Marta Lucía Eitzman, ¿qué tal el museo? El museo espectacular, estoy llorando, porque hace 20 años empecé con ella a trabajar, cómo llegaríamos a tener un museo aquí en Pereira de ella, luché muchísimo hasta que llegó el momento más feliz, que el alcalde y Rosita Ángel nos abrieron las puertas para abrir este hermoso museo, que tiene todas las condiciones de un gran museo, es algo extraordinario, espero que todo Pereira venga y nos traiga mucho turismo, gracias. Aquí podemos entender todo ese recorrido que ella hace por el arte y los diferentes momentos que uno puede encontrar en su obra, fue un artista que nunca paró de experimentar y nunca paró de cambiar, no fue un artista que se quedara en un espacio cómodo donde se sabía que le funcionaba, estos son unos cuadros muy bellos que se llaman Insectos, son unos cuadros que abriendo en un momento complejo de su vida, y acá es una referencia, es un texto muy lindo donde dice que hace referencia a sus aguijones y a esas cosas difíciles, es bellísima esta parte de la obra porque es completamente distinto a lo que hay acá, pero también es completamente distinto a lo que vamos a ver allá, y en esta parte empieza a experimentar con cebollas y con texturas y con otro montón de cosas, entonces hay una riqueza en toda la creación, fueron cinco décadas de creación en las que siempre se estaba evolucionando y se estaba como haciendo cambios a la obra y siempre con esa calidad en el dibujo y en la pintura y en los materiales, esta es una parte bellísima de la exposición, que yo quiero que vean, yo sé que este es un recorrido muy rápido, que van a tener que volver y mirarlo muy despacio, para que realmente puedan como entender y disfrutar toda la riqueza de la obra de Lucy Tejada. Aquí entramos a la sala decir, son los temas que Lucy Tejada como que abordó desde la obra y es muy importante esta sala porque es que Lucy Tejada realmente fue una mujer que siempre estuvo como más allá de su época. Uno de los temas más importantes que ella tuvo en este momento fueron, se llaman máquinas, y es una reflexión que ella empieza a hacer más o menos en los años 80 sobre la industrialización y todo lo que eso tenía como repercusión en los seres humanos y en la naturaleza. Entonces, mucho antes de que alguien estuviera hablando de problemas medioambientales, Lucy Tejada ya había hecho en su obra énfasis sobre esto. Entonces, son de las cosas maravillosas que uno empieza a descubrir cuando estudia la obra de Lucy y se da cuenta del tipo de mujer tan revolucionaria que era Lucy Tejada y de todos esos valores que tiene ella como mujer y que son tan importantes en la mujer perreirana. Esto es divino esta obra. Doctora Alza Gladys y Fuentes Defensoras del Pueblo, ¿qué tal el Museo Lucy Tejada? Pues es la realización de un sueño del mundo cultural y de la perreiranidad para primero acatar el mandato que mediante el testamento por escritura pública nos dejó la maestra. Es también la expresión de la voluntad política. Yo creo que cuando se tiene voluntad y cuando se entiende la dimensión de un legado y de semejante herencia que nos dejó la maestra, me estoy refiriendo a Juan Pablo Gallo. Muchas gracias, alcalde Juan Pablo Gallo, porque escuchó usted al colectivo cultural, porque escuchó usted la voz de la maestra en la escritura pública del testamento. Gracias, porque escuchó el clamor de Martica Isman y de todos sus colectivos culturales. De verdad que esto va a ser inolvidable para Mary Pereira. Sienta que esta es la mejor obra que usted le está entregando a la ciudad. Seguimos disfrutando con la Real Big Pan esta noche en el Museo Luz y Tejada. Hay otro espacio, lo pueden ir mirando despacio, no se preocupen, pero este es un espacio muy lindo, es una obra completamente distinta también, donde ella empieza a experimentar, se llama A manos de los indios, es la serie, y ella empieza a experimentar con las iconografías indígenas, los colores, uno encuentra ahí referencias calimas, de tierra adentro, y son unas obras preciosas donde mezclar grabado, dibujo, texturas. A mí siempre me ha parecido muy bella porque es una obra muy distinta, y siempre ya empieza uno a encontrar esas referencias que están en toda su obra, como esta niña que está metida en esa especie de ventanita, son los guiños que hace Luz y Tejada todo el tiempo en su obra. Entonces se ve la experimentación, los cambios, pero ya uno empieza a reconocer esa Luz y Tejada que todos vemos y reconocemos como un artista que hace además un trabajo impresionante con los niños. Aquí hay una parte muy hermosa, estas son obras de los años 80, hace una mezcla con la prensa de grabado, meten la prensa de grabado con el papel mojado, cosas que le dan texturas como diferentes relieves, y a eso que en principio no tendría mucho sentido, ella empieza a encontrarle formas. Entonces estas obras, justamente estas, son unas obras que uno tiene que mirar muy detalladamente porque están llenas de detalles escondidos, son unas obras que cada que uno las ve, digamos que las puede descubrir y las puede redescubrir. Hay cosas hermosísimas que hay referencia a lo que hay allá, que es Galápagos, los niños, las máquinas, una cosa industrial que empieza a ser más compleja, pero con esa delicadeza con la que ella dibuja a sus niños, es una dibujante excepcional y eso se ve en toda la obra de Lucy, y en todos los momentos y en todas las experimentaciones como dibujante es impresionante. Acabamos de ver cantidad de cositas y detallitos, aparecen animalitos, armadillos, hichitos. Alejandro Valencia Tejada, hijo de la maestra Lucy Tejada, ¿qué mención, qué palabras le merecen esta mujer? Pues que, yo le decía a algún amigo, ahora cuando llegué, cuando tú luchas mucho por un sueño y de pronto realizas, te sientes irreal en las nubes, así estoy. Y vine con una amiga de Cali, que tiene mucho criterio, y me dice que está muy bueno, muy bien montado, me explica cosas más desde el punto de vista del espectador, como yo estoy tan comprometido, ¿no? Entonces, no sé, estoy muy emocionado realmente. Ver la obra de su mamá, verla a ella en esas fotografías, ver el homenaje inmenso que se le hace a su obra. No, eso es muy lindo, fue emocionante, y por eso luché por esos 10 años. Selección de una obra que ella hace después de hacer un viaje a Galápagos, uno puede hacer todo un recorrido de la obra de Lucy por los viajes que hizo, ya vieron la Guajira, está España, aquí está Galápagos, entonces realmente hay un espacio en que la vida y la obra están unidas, y uno puede como entrever qué era lo que estaba pasando en esos momentos con Lucy Tejada a través de su obra. Y eso es muy hermoso cuando un artista logra generar un solo espacio entre su vida y su obra, y hace parte como de la belleza de Lucy. Aquí tenemos una sala que es una sala de lectura, es un espacio para que después de hacer el recorrido, las personas se sienten, piensen, reflexionen, si se quieren de volver a ver una obra que les parece muy hermosa, y hay que recorrerla a ver, pues se puede, hay libros de arte como de referencia, es un espacio para asentar todo eso que uno vive cuando ve una exposición, y es un espacio que invitamos a los ciudadanos a que se lo apropien y estén aquí con nosotros. Estos muebles, por ejemplo, están construidos, inspirados en unos muebles que ella tenía en su casa, que además fueron diseñados por ella, todo el mobiliario del Museo Lucy Tejado está inspirado en los muebles de Lucy, todo está pensado para este museo, aquí todo está diseñado, hecho y pensado para este museo, y para esta obra específicamente, eso hace que sea un espacio expositivo muy importante, y que nosotros podamos entregarle a la ciudad un museo con los estándares de calidad más altos, y como con la calidad más alta para poder entender y disfrutar una obra de la categoría de la obra de Lucy Tejado, entonces, bienvenidos. Por último, como no podíamos traer el mural realmente, hicimos una reproducción, acá están los murales, Pereira tiene cuatro murales de Lucy Tejado, que está en el plano, para que la gente pueda hacer el recorrido por la ciudad, está Huaca Pobre, Huaca Rica, que es el mural del Banco de la República, está recién restaurado, vale la pena ir a verlo, es bellísimo, el monumento a los estudiantes, que es un mosaico que está en el Parque de la Libertad, el proceso del café es un mural de caseína, pues la técnica se llama caseína, está en el Banco Cafetero, también está en buen estado, yo voy y los chequeo todos de vez en cuando, y el mural del Rialto, que es tal vez como uno de los murals más icónicos que teníamos en la ciudad, y que mucha gente no lo podía conocer, como extraer ese mural tiene tantas implicaciones y es tan complejo, nosotros tomamos la decisión de hacer una reproducción de altísima calidad, es uno a uno, el mural es perfecto en reproducción de color, de textura, para que podamos disfrutarlo, para que todos los peregranos lo puedan conocer y disfrutar, entonces yo les quiero invitar a que hagamos un film por este museo, y por la vida y la obra de este museo. ¡Aplausos! 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 Y con la réplica del mural de la maestra Lucy Tejada, que se encuentra originalmente en lo que era el antiguo Club Rialto, nosotros nos despedimos de este informe, y esté muy pendiente de las redes sociales, tanto de la Secretaría de Cultura como de la Emisora Cultural, allí estaremos informando los días y las horas de las visitas guiadas, para que todos, absolutamente todos, puedan conocer y enamorarse del Museo Lucy Tejada. ¡Hasta pronto! ¡Oh, pereira, pereira capital del leque! ¡Oh, pereira, pereira capital del leque!